El SuperTC 2000 tuvo su gran final en el Autódromo de Buenos Aires con una carrera electrizante bajo la lluvia en el que el arrecifeño Agustín Canapino se consagró campeón por segunda vez en su carrera deportiva. Fue una competencia difícil en el que Leonel Pernia y Canapino dejaron todo para terminar segundo y tercero respectivamente por detrás del mendocino Julián Santero que se quedó finalmente con el evento. Pernia se esforzó recuperándose desde el sexto puesto luego de haberse tocado con el propio Canapino en el inicio con piso húmedo su Renault Fluence anduvo mucho mejor, trató de ir para adelante, alcanzó la segunda colocación pero no le alcanzó para el título ya que el piloto de Chevrolet le llevaba una ventaja de 13 unidades que no pudo remontar. Igualmente los resultados obtenidos le dieron a Renault el campeonato de marcas. Fue pura emoción para el propio Canapino que cerró un torneo impecable en el peor año de su vida personal luego de la muerte de su padre en febrero pasado quien precisamente fue el mentor y director técnico del Chevrolet Cruce con el que salió campeón. Con gran emoción le dedicó su título su papá y esto decía luego de la carrera. Gracias a mi viejo, gracias a Chevrolet, al que falleció papá porque me había quedado sin ingeniero, que era Issa Cruzetti, que pasó a ser el director técnico, a quien le agradezco junto a todos, todos los integrantes del equipo. Nada, perdón si me olvido de alguien, pero la adrenalina que he sentido hoy no la había sentido nunca en mi vida, pensé que la del 17 del TC era insuperable y hoy lo superé. A nivel internacional se anunció el recorrido del Rally Dakar 2022. La competencia se realizará del 1 al 14 de enero en Arabia Saudita, contará con dos etapas, 4.000 kilómetros de carrera y tendrá la presencia de más de 20 representantes de la República Argentina. Este fin de Carlos Paseamos, contemplar la ciudad desde las alturas del Cerro de la Cruz, absorber la energía del sol caminando por la Costa Negra, divertirse a lo grande en un sin fin de paseos y entretenimientos para toda la familia. Eso es Carlos Pasear, disfrutar los fines de semana de la ciudad más linda del país. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz y Captur.